bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal hoy vamos a seguir con este programa tan interesante de estos días mirando desde distintas miradas en Barranquilla y no sólo Barranquilla todo lo que es el tema del río y de los territorios anfibios empezamos con esta imagen que me imagino reconocen el Tajamar separar las aguas esto es un tema clave que es lo que cree está creando cada vez más conflictos en nuestros territorios anfibios esta falta de conexión entre los distintos ámbitos naturales y la intervención humana aunque estar aquí me pareció algo mágico la primera vez que me metí en el Tajamar siguiente por favor territorios anfibios nosotros pensamos siempre vimos la presentación de ayer del tema de estuarios no como una configuración y esto me parece un diseño de territorio mi doctorado fue como no proyectar territorio sino diseñar territorio con distintos elementos siguiente pero la anterior ya era un diseño cuando vamos aquí ya vamos a ver que el diseño pues es un poco si confundido como manchas no de agua que ha pasado cuál es la diferencia entre la primera imagen en esta y esta segunda la tercera por favor hay un geógrafo italiano que se llama farinelli que dice es muy interesante su discurso él empieza con el tema del retrato en acuarela dice la palabra retrato quiere decir retraer sacar las aguas de la acuarela para que cuando esté seca se ve el diseño y es un tema geográfico más que geográfico es un tema de cómo nosotros entendemos el territorio entonces tenemos en la cabeza la idea que tenemos que separar el agua de la tierra para tener un diseño siguiente y aquí está que se hizo a lo largo de los siglos en muchas civilizaciones sacar el agua y poner un límite entre la tierra y el agua este es un mapa de río po del territorio anfibio de río po en italia del 1500 porque esta operación por muchas razones si yo tengo un límite yo sé cuánto mide esto lo puedo vender lo puedo ocupar sé que esto me sirve y esto no me sirve entonces es muy fuerte el tema de cómo vamos a dividir siempre el agua de la tierra siguiente y aquí está eso era el mapa el dibujito pero el territorio realmente fue así en muchas civilizaciones anfibias no es que son malas porque para hacer esto se necesita un conocimiento de siglos cómo es el manejo del agua para que se se hay que separarlas que se separen bien para ver cuándo el agua tiene entrar cuando tiene que salir organizar la agricultura y todo lo que le sirve al hombre aquí estamos en la en el estuario de río po en italia siguiente pero a veces fue un hecho muy político este es un manifiesto este señor se parece a mussolini en italia pleno fascismo y este manifiesto es emblemático la conquista de la tierra esto era una operación de planificación de para sacar agua de una región de italia para cultivarla siguiente esto era el territorio y decía no esto es muy malo aquí hay zancudos hay mal área mal área es mal aire el aire mal viene de ahí la palabra quiere decir que no es buena para el hombre y no entonces tenemos que organizarla separando el agua de la tierra ¿por qué también? porque estos espacios como ambiguos eran territorio territorio acuático de los que no tenían leyes ahí estaban ladrones lo que se querían esconder como no se puede controlar desde la tierra el agua era un territorio malo y ahí la idea que entonces había que en italiano hay una palabra bonificare hacer buena o sea meterle tierra separando las aguas de la tierra siguiente y aquí las gigantescas operaciones en los años 20 del siglo pasado hace 100 años gigantescas operaciones para canalizar todo y crear de hecho un nuevo paisaje un nuevo paisaje sacando el pescado que había poniendo árboles nuevos o sea alterando completamente el sistema de hábitat que había en ese momento siguiente esto nos da una idea muy clara que nosotros podemos dividir las operaciones que hacemos en el ámbito del territorio acuático como dos formas la primera la que acabo de mostrar fue hecha por un dictador Mussolini y es más allá que sea dictador o menos una operación desde arriba con un gobierno muy fuerte que decide aquí hay que hacer algo no sé si conocen esta es la represa de las tres gargantas en China China es emblemática para describir las civilizaciones que se llaman hidráulicas un gobierno central más allá del tema político que sea un emperador un dictador un partido lo que sea alguien muy fuerte desde arriba que decide tenemos que hacer esto entonces sacamos dos millones de personas hay que trasladar cuarenta mil animales por este lado y aquí hay que hacer una represa y punto y se hace nadie puede discutir y parece progreso desarrollo esto es vendido como progreso y desarrollo obviamente es un desastre ambiental sin proporciones siguiente la otra que no pasa es la que vimos también en estos días civilizaciones anfibias la civilización que conocimos también ayer como la de la sinu que tenía una forma de construir territorio alterándolo profundamente pero con un conocimiento jamás podemos pensar que nosotros no vamos a transformar territorio lo vamos a transformar pero hay manera y manera con el conocimiento lo podemos hacer siguiente no no deja el video porque si no nos vamos tanto se conoce y vamos a ver dos ejemplos de Italia ojo con el apodo que tienen estas ciudades Venecia todo el mundo la conoce su apodo es la Serenissima y uno está ahí en las plazas de Venecia esta ciudad suspendida entre los colores de su laguna y del cielo y su arquitectura que se adecua a esos colores y dice serenísimo aquí estamos muy contentos muy tranquilos es un paisaje mágico siguiente y cómo se construye Venecia es una ciudad impresionante vemos esto ven esto que es el tema del mar que va devorando los edificios construidos sobre palafita o sea en leño que hay madera por debajo y sobre la madera construyeron palacios en mármol es un equilibrio dinámico impresionante esta ciudad no solo pero la ciudad nosotros siempre nos fijamos mirando hasta lo romántico de la ciudad que vive sin auto con las góndolas un silencio porque no hay autos muy tranquila cuando no hay tanto turista pero no es solo la ciudad de Venecia Venecia lleva mil años transformando y alterando profundamente su entorno su laguna que era su muralla además su forma de vida siguiente y esta era la laguna de Venecia en antiguos mapas aquí estaba la ciudad pero la ciudad era un hábitat con toda su situación de laguna de islas de tierra firme que no era tan firme porque había un montón de canales de conexiones de un equilibrio entre el mar sal y el agua dulce que llegaba por los ríos Venecia para sobrevivir corrió el estuario de un río muy importante el tercer río más grande de Italia y lo sacó de la laguna y que se fuera más abajo aumentando el mar la densidad del mar y de la sal dentro de la laguna sabían cómo hacer esto lograban entender el flujo y el delicado equilibrio que había en ese espacio siguiente hoy en día este es el mapa de esta laguna nosotros siempre vemos el mar azul y punto no el mar tiene manchas por debajo hay tonos de azul como hay tonos de intervenciones humanas el desastre de Venecia en los últimos 100 años fue esta mancha esta mancha este color es la construcción que es todo esto un puerto químico que hicieron al lado de la laguna impresionante el desarrollo lo que implica pueden imaginarse entonces el tratamiento de esta industria química cómo estaba afectando esto pero tampoco esto era el problema de la ciudad de Venecia y de su laguna siguiente el otro era el agua alta o sea hay momentos en septiembre en ciertas temporadas de otoño en donde sube el nivel del mar y esto era convivencia en Venecia Venecia sabe convivir con el agua alta cuando sube y se pone en pasarela se organiza la ciudad y sigue viviendo pero como va aumentando el cambio climático de esta agua cada vez es un poco más alta entonces pues a veces se volvía complicada la gestión siguiente y así pues con graves problemas cuál fue la solución que se pensó siguiente la solución fue bíblica porque en las tres bocas de la laguna se pensó montar estas palancas que se levantan cuando sube el agua del mar fue una operación gigantesca y digo bíblica porque el nombre de este proyecto es Moisés que es el acrónico de módulos sostenibles no me acuerdo qué billones y billones de plata una intervención espantosa y no funciona o sea tres veces al año siquiera hay que levantar esas palancas pero no es esto el tema es cómo se está manejando el equilibrio de este territorio anfibio no basta subir una palanca para hacer algo importante cómo todavía logramos vender el concepto de desarrollo con obras faraónicas sin pensar cuál es el verdadero elemento el flujo de aguas y qué está pasando en la laguna de Venecia siguiente esto es el sistema de funcionamiento de estas palancas siguiente y estos son los tres puntos donde se injertaron pero pues esto estas billones que se gastaron aquí no están solucionando el tema de cómo es el equilibrio aguas de mar agua dulce elementos químicos el sistema vegetal que hay dentro de la laguna y que está corrodiendo de hecho la ciudad de Venecia siguiente algo parecido sucedió en Cartagena cuando sacaron el canal del dique y fue al revés porque la bahía de Cartagena era con de mar sal y llegando al canal del dique entró agua dulce la del río Magdalena y alteró profundamente el sistema de la bahía de Cartagena esto fue una curiosidad que encontré en mi doctorado el cambio las alteraciones inconscientes siguiente siguiente el otro ejemplo es Génova la ciudad de Lorenzo que está aquí la soberba la llamamos Génova una ciudad que en los siglos es la alternativa de Venecia totalmente distinta de Venecia una ciudad de mar sin río muy densa que tuvo siempre que conquistarse un espacio entre el mar siguiente y el monte y es el principal puerto de Italia y quizás del Mediterráneo incluso por la parte europea compite siempre con Marsella quien es la primera entre las dos esta soberbia esta decir lo logramos vamos miren lo denso que es esta ciudad conquistando cada metro para construir algo en realidad es frágil como Venecia siguiente miren la forma de esta ciudad toda estricta entre el mar y el monte con proyectos también faraónicos para proteger el puerto del mar cada vez hay que alejar esta hacia el mar abierto y ven estos estos eran ríos o más bien riachuelos ahora son avenidas porque las taparon para construir la ciudad arriba siguiente y la soberba la Génova pudiente todos los años tiene que convivir con desastres hasta víctimas con una gastadera de plata en seguros porque esto es lo que pasa los riachuelos se revientan con tanta agua porque no logran pasar por debajo de la ciudad al cantarillado que explota siguiente y entonces Génova no aguanta más esta situación siguiente a los arquitectos un gran reto siempre me impacta y siempre muestro este proyecto que se llama Génova menos uno por cien arquitectos que están con la cabeza que hay que echar placa y cemento que dicen vamos a quitarle el un por ciento del volumen a la ciudad vamos a despejar la ciudad a quitarle vamos a crear espacios vacíos vaciamos la ciudad quitamos los edificios impresionante o sea nosotros estamos acostumbrados formados en estas aulas a cómo vamos a llenar volumen y estos arquitectos empiezan a decir cómo vamos a quitar volumen cemento ladrillo todo a la ciudad porque es hasta antieconómico ya vivir así además de todas las víctimas es demasiado gasto todas las veces todo esto que hay que gastar en seguro y el resto para contener semejantes problemas que se volverán cada vez más frecuentes también sabemos siguiente y bueno estamos en la época de cambio climático ya destruimos destruyeron las películas no sé cuántas veces Nueva York y el cine nos ayuda obviamente a ver lo que estamos ya mirando quizás no vamos a ver estas imágenes jamás pero si algo está pasando siguiente aquí hay un video antes de ponerlo es un video que tomé desde la Bienal de Arquitectura de Venecia hace unos años y es un proyecto que hicieron para Nueva York después del huracán Sandy que no era tan violento así como la imagen del cine pero ya pensando qué hacemos con el borde de Nueva York porque ya sabemos que va a pasar una nueva Sandy un nuevo huracán entonces vamos a ver este pequeño video que nos dice y nos da una idea de qué podía ser cómo tratar de cómo pensar un borde de una ciudad muy expuesto Nueva York que es una ciudad de las ciudades más expuestas a fenómenos violentos y cómo convivir de una manera inteligente creativa a lo que podría pasar cómo usar también espacios que quizás en momentos difíciles son terribles pero que no pasan todos los días y no se trata de poner Moisés en camino a veces basta algo un poco más con sentido estos que relatan bueno cómo están pensando la ciudad el riesgo el peligro que sienten obviamente es un video muy simpático porque pues llamativo dentro de un pabellón de exposición están contando que bueno que fueron afectados porque tenía la oficina que se le inundó etcétera entonces miren entrevista a gente que vivió esto para entender qué se podría hacer me gustaría ver en esta área algo como una protección más la entrevista a gente que vive todos los días esta experiencia y lo que quisiera ver y aquí está la idea de cómo usar este borde de una manera creativa haciendo un espacio que pueda interactuar con el tema de la inundación que a veces sirve para espacio público y a veces para defender a la ciudad y aquí es interesante para entender también lo que piden los habitantes no es sólo que nos protejan queremos más espacio público queremos esto queremos aquello entonces por qué no integrar las dos cosas utilizar un pretexto la defensa de la ciudad para crear algo que la ciudad no tiene y que de alguna manera reclama menos autos menos carros más espacios públicos más espacios creativos ok vamos a la siguiente futuros inimaginables vimos inundaciones pero en Italia en estos días que estoy aquí mirando que llueve todos los días en Italia las imágenes que me están llegando y que nos están asustando en Italia es esta una crisis de sequía que jamás vimos en la historia este es el río más grande de Italia nuestro Magdalena hace unos días está muriendo de hecho o sea lo vamos a recuperar no sabemos ya estamos diciendo que no tenemos que bañarnos más que las fuentes hay que apagarlas las represas hidrelétricas no van a funcionar más o sea hay unas medidas muy violentas que van a afectar fuertemente la vida en los próximos meses y estamos al comienzo de verano no es el final de verano que normalmente pasan y ni siquiera tan violentas estas cosas o sea no sabemos qué va a pasar en julio y en agosto el pleno verano siguiente este río por ejemplo el río Brenta murió ya no está no existe más desapareció del mapa son imágenes muy fuertes que nos dicen que ya lo tenemos el riesgo quizás no vemos las oleadas ahí de Nueva York pero sí esto sí lo vemos todos los días en nuestro territorio siguiente de hecho se están pasando fenómenos muy simpáticos estamos rescatando del lecho de río vacío los carrotanques de la segunda guerra mundial hagamos un museo hasta cosas muy simpáticos siguiente esta es la cuenca de río Po en Italia norte de Italia aquí viven 26 millones de personas está Milán está Turín aquí está Génova y ahí está Venecia esto produce el 40% del producto interno bruto del país está toda la industria y toda la agricultura más importante del país y este río se está muriendo con todas sus vertientes imagínate el desastre que vamos a encontrar siguiente los cultivos el arroz por ejemplo es el territorio donde está el cultivo más extenso de arroz en el hemisferio norte del planeta esa esa pianura ese llano donde está el río Po y también tiene problemas siguiente están sistemas de hábitat que duraban siglos esta es una ciudad muy hermosa cerca de Milán que se llama Mántova rodeada por río lagos con un sistema de manejo hidráulico anfibio siguiente muy interesante que se construyó en los siglos con estos hidróboros el siglo pasado siguiente que lograba manejar el agua dejándola entrar cuando era necesario dejándola salir cuando era necesario hay una arquitectura una hidráulica una ingeniería el campesino todos trabajaban juntos para mantener este sistema que funcionaba hasta hoy siguiente y que hoy es patrimonio del territorio todo el mundo lo cuidaba con este sistema del eco museo el museo que es el territorio no es una cajita donde pongo unas obras de arte el territorio es un museo y yo voy a ver cómo la gente protege el territorio porque es un valor todos lo protegen el arquitecto el ingeniero el campesino el estudiante siguiente y esto era el diseño del territorio precisamente un equilibrio dinámico interesante donde todos participaban siguiente ahí van las palabras que tenemos que tener muy en cuenta esta es una maqueta no sé a qué escala de río Mississippi y siempre para mí fue la imagen de cómo hay que hacer un esfuerzo lo que se está haciendo también aquí para conocer cómo funciona nuestro territorio la maqueta de río imagínense qué interesante ¿no? ¿por qué? tenemos que conocer territorio primera operación describirlo no basta conocerlo ay qué lindo describa este territorio qué es lo que ves narrarlo cómo lo cuento cómo lo narro de una manera científica de una manera narrativa divulgativa cómo lo mantengo ay quiero seguir narrarlo entonces tengo que cuidarlo y ahí sí cómo lo diseño cómo lo altero son cuatro operaciones supremamente interesantes y secuenciales siguiente tenemos ejemplos de convivencia de narración de diseño de territorio ¿dónde estamos aquí? Amster no era Amster pero ahí cerquita es Holanda miren la convivencia perfecta entre el hombre la naturaleza el agua la construcción siguiente esta sí sabemos ya esto sí es Holanda el equilibrio el artificio es un país totalmente artificial Holanda siguiente en donde todo convive ¿no? los puentes el agua las casitas el barquito que pues nosotros al lado de la casa tenemos un carro y ellos tienen el barquito ¿no? siguiente siguiente la casa que no se inunda perdón a la anterior un momentito uno dice ¿cómo es que uno convive con esto? es todo artificial todo sigue funcionando muy bien pero esta no es Holanda estamos en otro territorio ahí son dos mil años que van conquistando tierra al mar que es otra cosa son territorio donde en invierno hay nieve donde la geografía va con el clima la geología todo otro contexto entonces lindo lo que hacen allí pero que se quede ahí este es otro cuento aquí siguiente esto es construcción de territorio interesantísimo aquí estamos en Brasil Joao Pessoa ese es el río al lado de Joao Pessoa este señor estas me lo mostraron en un recorrido que hice ese señor religiosamente todas las noches hace 30 años va al centro del río y toca violín para saludar el atardecer 30 años todos los sagrados días en la tarde él está ahí siguiente hoy este es un hito turístico todo el mundo decenas de estos barcos van ahí para acompañar ese señor que hace esta experiencia con el río y con su naturaleza siguiente y se formó un barrio hasta con su venir imagínate como la narración de una historia de un episodio de una experiencia genera el espacio genera un lugar genera un atractivo y no tanto por el turismo no lo digo porque hay que crear turismo pero como la experiencia de las personas en relación con su río forman un lugar que antes no existía siguiente aquí estamos todavía en Brasil este es San Paulo no tiene nada que ver con el río como tal esta nube negra era por los incendios hace unos años de las Amazonas siguiente y este era el mapa de los incendios pero esto no nos dice mucho hay que para entender lo que está pasando aquí es mucho más efectiva la narración de esta experiencia en las Amazonas siguiente podemos pasar siguiente unas imágenes estas de un fotógrafo que narra el río Amazonas no con los colores geniales y fantásticos sino con blanco y negro la narración al revés para llamar la atención siguiente y así él llamó la atención no con datos estadística mira cómo se está quemando mira con fotos haciendo muestra en todo el mundo llamando la atención sobre el estilo de vida de la gente no con los mapas y los incendios siguiente siguiente y sacando del tema Amazonas no es un caso para analizar es una historia para relatar que apasione y lleve creatividad para ver cómo seguir adelante cómo hacer algo estamos viendo mucho más esto este estilo narrativo que no tantos datos y estadísticas siguiente y esto es todavía Amazonas río Amazonas estuve allá hace dos meses este es Obidus parece Venecia ¿no? el río sube río Amazonas sube hasta cuando estaba yo estaba 14 metros más y era lo normal no era ningún tipo de evento excepcional siguiente un río que convive con el tema del agua pues alta muy alta que permite el tránsito de estos buques inmensos siguiente vamos corriendo por el tiempo siguiente y estos son el río alto que genera toda otra dinámica con la naturaleza esto es un árbol me contaron con frutos que cuando sube el agua los peces son los únicos que comen este tipo de fruto entonces es toda una dinámica que genera el agua alta que hay que dejarla crecer exactamente y que es el pescado que nosotros vamos a utilizar después siguiente aquí las inundaciones la convivencia entre el agua que sale el río el territorio anfibio siguiente anfibio hasta que me encuentro con la estación la gasolinera en el medio del río porque se convive con este río entonces la gente se mueve tanto con los barcos que la estación de la gasolinera está en el centro del río siguiente pero más allá de esto casas anfibias que se mueven son barquitos no son ancladas a la tierra flotan con el río muchas ya se volvieron espacios para pasar el fin de semana pero hay gente que vive en el río sobre el agua siguiente aquí vemos un desastre más bien un río muerto biológicamente muerto estamos en Filipinas pero esta la pasamos porque vamos un poco más corriendo quizás en el taller hoy los muestro siguiente esto es un ejercicio de estudiantes de arquitectura en las Filipinas un espacio público que se infla y respira en la medida que van botando basura para educar a la gente a que no boten la basura creando en el medio de ese basurero el espacio público entre todos educación y a la vez espacio público como conectar cosas muy opuestas quizás no como resolver un problema sino también como buscar una solución unir la necesidad con un deseo siguiente nosotros estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo desde el moderno a ver la naturaleza así este es el dibujito de Le Corbusier la naturaleza es muy linda Rio de Janeiro que linda la naturaleza yo me quisiera sentar mirando esto lo hago desde mi apartamento la naturaleza la admiro pero distante siguiente y la arquitectura de que sirve la arquitectura sirve para gobernar para imponerse sobre el territorio la domina no es que la dibuja se pone como un super dibujo sobre la naturaleza porque esa era la cultura con tanto descubrimiento científico de todo nivel es decir nosotros nosotros somos capaces de gobernar organizar la naturaleza nosotros los hombres y la arquitectura siguió el camino diciendo la naturaleza es muy linda y pues yo la dibujo la naturaleza ahora ya no funciona más este cuento no podemos seguir así siguiente todo nuestro hábitat ha sido transformado completamente por el aviento de la máquina y por su injerencia en la construcción esta transformación constituye una diversificación total en las condiciones de equilibrio entre el hombre y la naturaleza del restablecimiento de este equilibrio depende buena parte de las posibilidades de recuperación de muchas condiciones existentes actualmente modificadas de las cuales el ambiente arquitectónico y urbanístico constituyen una espía sensible esta es una espía nosotros no podemos seguir con este cuento tenemos que esto es algo que no funciona hay demasiadas cosas que no están conectadas siguiente cambiar punto de vista bueno aquí yo tuve que cambiar mi punto de vista es la terraza de la universidad de la salle de Bogotá yo soy un urbanista esto es lo que estudié toda mi vida y dije no Mario cambia chip mi doctorado lo voy a hacer aquí donde no hay nada y tampoco creo que hay que construir una ciudad por supuesto urbanista que quiere hacer algo aquí no construyendo como haría un urbanista esto es el cambio que entendí que había que hacer primero en mi cabeza y luego seguir profundizando hasta hoy siguiente y lo que fue para mí la clave era esta frase de 100 años de soledad las cosas eran tan recientes que para nombrarlas había que indicarlas con un dedo y alguien me la contó como algo ay que romántico y digo no que desastre como así que no sabemos como el nombre de las cosas si no hay un nombre no hay un valor alguien las toma las quita hace lo que quiera con las cosas que no tienen un nombre nosotros tenemos que saber el nombre del agua el sedimento que hay adentro el nombre de la de la planta del ave de todo lo que vemos porque ese es nuestro recurso si no sabemos estos nombres pues los quita alguien lo transforma y quedamos mal siguiente y esta es la situación de América Latina tenemos una corona de ciudades de grandes metrópolis al borde del continente del subcontinente y tenemos lo que muchos llaman el mar adentro donde no hay nada hay la Amazonia hay los Andes hay la Patagonia una riqueza que es la riqueza de este planeta es la nada para unos porque el bienestar está aquí tenemos que volver a reconectar estas dos dimensiones siguiente y me di cuenta que Colombia tenía algo algo así que a pesar de todo esto era el mar adentro el espacio vacío donde no había nada que era la cuenca de río Magdalena al borde de grandes ciudades Barranquilla Cali Medellín Bogotá y en el medio el río Magdalena la cuenca de río Magdalena como una nada siguiente y dentro de esa nada había un vacío más que era la depresión y ahí fue que me concentré con mi doctorado siguiente me concentré en esto porque estaban pasando cosas había el fenómeno de inundaciones se rompió el canal del dique siguiente había cosas interesantes hay Montpós la vimos el otro día que bonita Montpós claro pero los contó muy bien nuestro Carlos el otro día que es un claustro no podemos pensar en Montpós siguiente sobre todo no podemos pensar su proyecto es el proyecto de Opus que vimos el otro día muy interesante lo que hacemos nosotros los arquitectos tratamos de hacer lo que podemos siguiente pero hay algo desconectado como así que nosotros estamos pensando en arquitectura y aquí como arreglamos estos muritos para contener el agua hay algo que no está funcionando en nuestras disciplinas no se habla siguiente y esto es lo que pasa después obviamente siguiente entonces empecé la investigación entre las tantas de todo tipo aquí hay unas desde la institución desde los ingenieros desde muchos puntos de vista empecé a analizar esta depresión Montpós siguiente lo empecé a mirar la conexión que hay entre el riesgo la pobreza y el clima siguiente y traté de conectar esto con los cuentos los relatos la narración que se hace de río ayudándome por esta era una exposición que iba por todo el río Magdalena por un antropólogo Germán Ferro siguiente y bueno obviamente eso ya lo vimos también con lo que había pasado siguiente y empecé a analizar y a describir las cosas no más siguiente ¿qué es este territorio? es una masa donde hay ecofactos o sea factos ecológicos y hechos factos hechos construidos por el hombre entendiendo que siempre hay una relación entre lo natural y lo cultural entre el ambiente y lo que hace el hombre es una cuestión energética de intercambio a ver dónde se encuentra el flujo perfecto de conexión entre lo que es el ambiente y lo que hace el hombre siguiente y empecé a mirar qué estaba pasando por ejemplo en Magangue siguiente Magangue 1850 era este pedacito no más en medio de las ciénagas 1930 esto cómo creció quitando el espacio a las ciénagas siguiente cómo creció todavía siguiente y digo pero cómo así por qué creció así es que llegaron los holandeses los holandeses estaban acostumbrados a llenar la tierra esto era su es su cosa lo que saben hacer y lo hacen muy bien por supuesto en Holanda y aquí era llena cómo vamos a rellenar haciendo este sistema que se llama polder en Holanda pedacitos de ciénaga siguiente y me causó mucha simpatía que descubrí que en Magangue había un barrio que se llamaba si se puede o sea si lo logramos le echamos tierra la famosa tierra separamos las aguas y si se puede hacer el barrio obviamente ese barrio se inunda frecuentemente siguiente y empecé a describir territorio no más qué es esto es una interacción dibujándola narrándola con mi técnica que es el diseño sobre todo y transformación del medio ambiente donde hay convivencia y conocimiento se sabe cómo transformar el territorio qué hay aquí parece que no hay nada pues grandísima mentira ya hemos descubierto que en donde no hay nada hay sedimentación aquí está todo lo que viene de Colombia de químico de neveras de colchones lo que sea está todo por debajo entonces es una mentira decir que aquí no pasó el hombre y hay otros donde la interacción es muy violenta desde aquí Montpós le pongo una barrera esta es la tierra y esta es el agua el cubrimiento como nos aprendimos el otro día a comentar estos casos siguiente y bueno aquí pues vamos siguiendo es toda una forma de analizar territorio siguiente siguiente eso y qué es lo que entendí mirando un pedacito cualquiera de este territorio nosotros no podemos seguir pensando en cómo organizar espacio porque el territorio anfibio se maneja con tiempos con procesos y no por proyectos el proyecto es esto es lo que hay que hacer el proceso es vamos a ver cómo puede funcionar el tiempo gobierna el territorio anfibio esperar a ver lo que pasa y poco a poco alterando el territorio siguiente y lo que me imaginaba porque mi doctorado no era con la intención de un proyecto como tal y tampoco lo quería era pensar cómo este territorio se puede alterar con procesos de hábitos anfibio de filtros de control de cultivos de tantas cosas que se van generando y articulando con el territorio pero no es un proyecto es sólo una indicación de cómo podría pensarse una transformación tenemos tiempo todavía como estamos entonces hagámosle esta era la exposición de la Bienal de Arquitectura de 2021 bueno la pandemia se corrió cómo podemos vivir juntos y yo pasé dos años preguntándome qué quiere decir esto por primera vez una Bienal de Arquitectura no es categórica si es esto el título es una pregunta cómo vamos a vivir gente qué está pasando en este planeta los arquitectos con su ego se preguntan qué hacemos cambió un poco la narración interesante siguiente y una de las maquetas era esta que era un río pero por primera vez si vi un río que estaba dibujado no sólo desde el nivel del agua sino el río la maqueta contiene todo hasta las profundidades y los suelos siguiente cómo vamos a vivir juntos y una respuesta yo siempre busco respuestas de las mentes más ágiles y no de los antiguos de Leonardo da Vinci en este caso le pregunté a Lorenzo Rota entonces vamos a ver qué me escribió Lorenzo Rota porque me lo llevé y dije qué ves tú con tus ojos de Siguiente Siguiente llegamos a concebir lo que dice él lo que es justo y lo que está equivocado en nuestro convivir juntos el buen sentido en su abcepción más práctica es nuestra guía el buen sentido y nos permite y nos permite darnos cuenta de que es lo que no queremos pase a futuro aún no sabemos cómo viviremos juntos en ese futuro pero sí estamos muy conscientes de cómo los espacios se puedan transformar en base a nuestro uso Siguiente el COVID como un tirano nos ha encerrado en nuestras casas comandando nuestros estilos de vida y costumbres nos hizo esclavos de un bastardo invisible sin padre y sin origen es una situación ocurrida por nuestra excesiva gana de urbanizar tenía toda la razón el chino condensar hacer civil lo que es imposible de controlar es lo que estamos diciendo yo hice un doctorado y él me lo dijo con tres palabritas Siguiente en esta urbanización que se reventó hacia nosotros volviéndonos como animales en una jaula y desde esta jaula tenemos que pensar en cómo salir para volvernos animales nobles libres en el movimiento damos un rumbo a nuestro habitar Siguiente y aquí digo bueno estoy buscando temas como de imaginación al futuro también y este autor en un ensayo en un libro Utopía para realistas dice la incapacidad de imaginar un mundo en donde las cosas son distintas es signo de escasa fantasía no de la imposibilidad de cambio y tenemos que activar muchísimo la fantasía aquí gente para pensar a nuestro futuro no quedar necesito no que vamos a soñar que vamos a pensar porque tenemos que inventar un mundo nuevo de hecho y se necesita mucha fantasía muy realista por supuesto Siguiente y ahí vamos a nuestra barranquilla con una provocación ustedes conocen esto el tema de la ciudad jardín que nació en Inglaterra que lindo estas imágenes así la ciudad jardín que está todo sostenible con número de habitantes etcétera Siguiente esta era una utopía pero concretamente la Inglaterra está conformada por centenares de ciudades así con ese modelo y lo tenemos hasta aquí en el barrio del Prado Siguiente entonces no es una utopía Londres un plan un plan de Londres miren estas manchitas iba pensando en esto como una ecología un plan de células que era una ecología no era un plan urbanístico aquí no hay zonificación dice bueno de qué me estás hablando es una cultura de crear una idea que poco a poco va entrando en las instituciones y sobre todo en la gente ¿Cuál es la última versión de esta? Siguiente Londres tan amante del tema del espacio público de sus maravillosos parques ¿Qué está promocionando? ¿Cómo se está promocionando? Siguiente Siguiente como el primer parque nacional urbano del mundo parque urbano contradicción en términos pero Londres quiere venderse ahora con su cultura utópica a la ciudad jardín esto nosotros queremos fundar el primer parque nacional urbano que la ciudad es un espacio ecológico Siguiente Futuros invisibles cuando imaginamos un evento futuro tendremos detalles que nunca tuvimos en cuenta esta es la visión Barranquilla 2100 Siguiente 2100 no sabemos qué va a pasar yo me encontré Boston que en el 1900 pensó Boston 2000 100 años después y pensaban estas cosas que iban a pasar aviones como raritos andenes móviles Siguiente no vemos no vimos en 100 años ninguna de estas cosas Siguiente entonces Boston no es así después de 100 años cómo será Barranquilla en el 2100 no lo sabemos Siguiente Nueva York 2140 puede ser así Siguiente en realidad lo que están haciendo en Nueva York es esto esto sí es muy realista están plantando un millón de árboles en los sitios donde hay más posibilidad de que se reviente el alcantarillado en Bronx y en Harlem y la administración tiene todo un programa alguna asociación que quiere plantar árboles le entrega el árbol indicado y está sembrando verde en la ciudad esto es muy realista y se puede hacer ya hoy no en el 2100 Siguiente esta región la conocemos es un laboratorio de naturaleza Barranquilla es la piecita de un laboratorio de naturaleza nosotros estamos demasiado enfocados que Barranquilla tiene un río al frente Barranquilla es una piecita dentro de un sistema delicadísimo tenemos que ampliar un poco la imaginación Siguiente ya vamos llegando pasamos estas imágenes porque ya las conocen tenemos que repensar todo esto no puede existir esto Siguiente quizás esto es mucho mejor Siguiente 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 vamos porque vamos tenemos que terminar a la conclusión Siguiente 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 esto ya lo conocen vamos Siguiente Siguiente vamos a la conclusión Siguiente 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 Futuros pujanza increíble tenemos que olvidar esto y aquí estamos donde aprendemos a echar ladrillo y cemento imagínate la locura de fantasía que tenemos que volver a crear para salir de este cuento Siguiente entonces dar un nombre o un apodo más que una fecha y yo no diría Barranquilla 2140 30 lo que sea yo diría Barranquilla tiene que volver a ser la arenosa la permeable la orgánica punto gracias hay ahí el futuro los siguientes contenidos de uninorte te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal